Estamos aquí en otro podcast de Mitos Urbanos, el programa, Mitos Urbanos, el video, Mitos Urbanos, la serie, ya comienza el podcast de Mitos Urbanos, hoy vamos a hablar de un tema que está sonando, este es el tema que todos están hablando, y algunos portales y canales de YouTube ha tocado el tema y se relaciona con unos desfiles que hubieron de tropas militares en algunos estados de Estados Unidos, y la gente está un poco asustada, la gente no haya que hacer, y la gente está entrando en pánico porque vio desfiles de tropas, de militares, camiones, vieron aviones, vieron helicópteros, vieron mucha movilización, la gente está un poco asustada, está un poco confundida con eso que está pasando, y yo te vengo a decir que estar tranquilos, muchos hablan de que puede ser que vaya a pasar un ataque, que se vaya un ataque, un pulso electromagnético, de que se caiga el internet, de que se caiga la luz en un par de semanas, en dos o tres semanas, que esto pase, pero muchos dicen también que es por el 4 de julio, por el desfile que hará en las fiestas, donde se tiran fuegos artificiales, donde mucha gente asista a tirarse fotos, y la gente eso es lo que comenta, la gente comenta esto, y cree en esto, y cree que algo grande está pasando, o que va a pasar, yo te digo que estar tranquilos, nada va a pasar, en dos o tres semanas, nada va a pasar, muchos creen que sí, muchos en las calles están un poco, vamos a decir, pariquiados, están asustados, muchos también hablan de que puede llegar la tercera contienda, la tercera guerra mundial, ya que Rusia está aprobando armamento nuclear, y Estados Unidos también, y se habla de que la próxima guerra se dé entre Rusia y Estados Unidos, si se va a dar esa guerra, pero muchos dicen que puede darse a finales del 2023, que porque lo dijo Baba Vanga en una presión, y yo te diré el punto, de que nada va a pasar este año, porque lo diga Baba Vanga, siempre es así, todos los años salen profecías, salen predicciones nuevas, y siempre sale una gente diciendo que algo va a pasar, cuando nada pasa, pero, estar tranquilos con esto, que no va a pasar lo que dice Baba Vanga, de la predicción de la tercera contienda, la tercera contienda, sí tengo una predicción, del 2025 en adelante, tenemos que cuidarnos, y tendremos problemas, porque vuelvo y lo digo, esto no es el que más tenga, es el que menos necesite, y es el que más dure, para los años venideros, y para lo que se aproxima, esto es todo lo que tiene Mitos Urbanos, el podcast, el video, la serie, suscríbete a mi canal, comenta positivo, y nos vemos en el próximo programa, podcast de Mitos Urbanos, mantén la campana activa, para que te lleguen mis notificaciones, y estar tranquilo, que nada pasará.